Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser, bueno, continuando un poco lo que quedamos en la última parte, ayer en la clase que tuvimos, vamos a ver lo que es el electromagnetismo, el electromagnetismo en formulación covariante, etcétera, 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 y si no está al tiempo, les voy a mostrar por qué el electromagnetismo y todo lo que está relacionado con las vías, las ecuaciones de Maxwell, es un tema súper, súper, súper interesante y entusiasmo porque muchas de las fases que se utilizan en física de partículas ya estaban contenidas en las ecuaciones de campo del electromagnetismo, entonces, vamos directo a eso, para que ya podamos ir trabajando esta parte sin ningún problema. Bueno, entonces, un poco lo que le había contado o comentado ayer, en la clase, al final de la clase pasada. Entonces, una de las gracias del electromagnetismo, un poco, que ya nos habla sobre distintos áreas de la física que genera la revolución, toda la revolución industrial, toda la forma de generar electricidad, que nuestra sociedad se basaba básicamente en producir electricidad y poder transportarla y utilizarla para generar trabajo en cuanto a trabajo mecánico, por decirlo así, aparte de trabajo a las personas, pero en el sentido de que ya las ecuaciones de Maxwell, que digamos que Maxwell logró visionar y compactar distintos estudios que habían en distintas líneas relacionadas con la electricidad y el magnetismo, las pudo juntar y formular como un set de ecuaciones donde los fenómenos relacionados con la electricidad y los fenómenos relacionados con el magnetismo estaban entrelazados, o sea, eran parte de una misma moneda, de un mismo objeto, que es el electromagnetismo, ahí el nombre por el nombre tan común. Entonces, ¿cuál es la idea del electromagnetismo? Bueno, básicamente, en las ecuaciones que Maxwell formuló, que no son las mismas ecuaciones como nosotros las describimos actualmente, ya que en su tiempo no existía la notación de gradiente ni rotor, ni etcétera, entonces eran todas las mismas ecuaciones que vamos a ver más adelante, pero expandidas, entonces era mucho más difícil visualizar lo compacto y lo hermoso que puede tener ese set de cuatro ecuaciones y cómo se traduce después en otros lenguajes. Entonces, en ese sentido, la revolución que generó el electromagnetismo permió en muchos campos de la física. De hecho, cuando uno realmente se pone a trabajar con las ecuaciones y empieza a diseccionarlas, ya sea desde el punto de vista matemático o fenomenológico o experimental, etcétera, 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 uno se puede encontrar que ya en la onda electromagnética existe, o sea, ya en el electromagnetismo clásico, aquí todavía no hemos puesto la cuántica, aquí es otra revolución, pero digamos que en el caso del electromagnetismo clásico, ya el set de ecuaciones contiene un set de propiedades muy interesantes. Primero que nada, tenemos que las ecuaciones de Maxwell o el electromagnetismo nos hablan sobre las ondas electromagnéticas y que éstas se propagan en el vacío, que en la época era un poco más controversial porque sabíamos que las ondas, por ejemplo, las ondas como el sonido, necesitan propagarse sobre un medio, que en ese caso era el mismo aire. Contra la depresión. Por otro lado, el mismo, también este set de, los fenómenos electromagnéticos hablan sobre las partículas tipo fotones, que sabemos ahora en retrospectiva que son partículas, pero que son partículas sin masa y por lo tanto son las partículas que viajan a la velocidad de la luz. Entonces una de las cosas que también cuando se medía en esos tiempos, la velocidad de la luz, no se veía recién que no se entendía que por qué la velocidad de la luz era tan grande y era la velocidad más rápida que existía en el momento. O sea, en ese sentido, era estudios previos, décadas, siglos antes de la formulación de la relatividad, ya se veía que en el electromagnetismo existían algún set de propiedades que eran súper interesantes. Por ejemplo, dentro del mismo set de las ecuaciones de Lorentz, o sea, de las ecuaciones de Maxwell, existen las transformaciones de Lorentz, que nosotros vimos que son base para la relatividad especial. O sea, dentro de la misma formulación ya estaban viniendo otras cosas extras. Por otro lado, existen lo que se llaman simetrías de Gage, que vamos a ver si no está el tiempo de esta clase o si no el próximo miércoles, que van a estar asociados con otro tipo de fenómenos que más adelante van a ser trascendentales para poder describir la formulación de la física de partículas. El modelo estándar se basa en simetrías de Gage, aparte de las simetrías de Lorentz y otras simetrías, pero el núcleo principal en el modelo estándar son las simetrías de Gage, que eso es lo que vamos a llegar más adelante. ¿Qué significa la simetría de Gage? Por otro lado, va a estar relacionado con lo que es la conservación de la carga eléctrica, que eso aún es súper interesante porque el set de ecuaciones de Maxwell simplemente venían incluidas. O sea, no es una cosa que vino de una hipótesis, por decirlo así, de un axioma de que la carga eléctrica se conserva, sino que de los mismos estudios que concluyeron en tener las ecuaciones de Maxwell, nacía naturalmente que la carga eléctrica era una cantidad conservada. Se transfería en distintos puntos del espacio y se movía según una ecuación de movimiento. Por otro lado, como ya teníamos las transformaciones de Lorentz, también en el set de ecuaciones de Maxwell tenemos lo que es la conservación de energía, el momentum lineal y el momentum angular. O sea, empezábamos a tener ya una estructura que era para el electromagnetismo que no se había visto en otros campos de la física. En la mecánica clásica aparece, pero hay que hacer algunas suposiciones. Y por otro lado, también, como las ondas electromagnéticas, al fin y al cabo van a ser lo que nosotros también interpretamos como la luz, la luz en el radio electromagnético en las longitudes de ondas del visible corresponden a la luz que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días. También nacían de ahí mismo las mismas leyes que permitían describir lo que es la óptica, la óptica geométrica y la óptica como ondas, donde vemos los patrones de interferencia, la transmisión entre distintos medios con distintos índices de refracción, como hay transmisión o reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, y se me quedan otros aspectos interesantes que tiene la ecuación de electromagnetismo, pero también existe otro tipo de simetrías discretas, donde nosotros en el curso habíamos visto la simetría tipo P, que es de paridad, y la T, que es de inversión temporal, pero también aparece otra simetría que se llama C, que es conjugación de carga. Eso significa que todas las cargas eléctricas las podemos transformar con un signo menos. O sea, las cosas que eran positivas cargadas las transformamos en menos negativas cargadas. Y la decente ecuación de Maxwell, de hecho, es simétrico ante las transformaciones CPT, todas juntas. O sea, si yo transformo el universo según a todas las cargas, les cambio el signo, doy vuelta al espacio y doy vuelta al tiempo, mis sete ecuaciones y la fenomenología que extraigo de las ecuaciones de Maxwell son completamente invariantes. Entonces, en ese sentido, y por eso en esta lista no puse todas, pero hay en orden de 22 cantidades que están relacionadas con el electromagnetismo en cuanto de la formulación matemática. Entonces, en ese sentido, con los estudios de los 1800, dos siglos atrás, ya estaban dando base a muchas de las formulaciones que posteriormente se utilizan, ya sea en física partícula, en óptica, en mecánica, en materia condensada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparecen en todas las líneas de la investigación en física, en ciencia básica. Bueno, si nos vamos directamente a lo que son las ecuaciones de Maxwell, ustedes se deben acordar cuando hicieron los cursos de elipsidad-magnetismo, teoría electromagnética o electrodinámica, dependiendo del nivel en el que estén. Son un set de cuatro ecuaciones, donde las podemos separar en dos ecuaciones que son inhomogéneas porque son iguales a lo que es la densidad eléctrica, la densidad de carga y la densidad de corriente eléctrica. Pero por otro lado tenemos cuatro ecuaciones de que cada una está bien descrita o describe distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza. La primera, que es la que se conoce como ley de Gauss, es la que nos permite ver que, por ejemplo, tenemos el potencial de Coulomb, podemos tener un montón de, o sea, la fuerza de Coulomb, etcétera, etcétera, que nos describe que más o menos que la fuerza entre cargas eléctricas va como la ley de uno partido por el repadrado. Esa es importante y nos dice que, si leemos la ecuación que está acá, básicamente nos está diciendo que la densidad de carga eléctrica es fuente del campo eléctrico, donde el vector E es el campo eléctrico y el otro vector, el vector B, es el campo magnético. Por otro lado, tenemos la segunda ley, la segunda ecuación, que es la que se conoce como la ley de Ampere, más los términos de corrección de Maxwell, que básicamente nos hace una relación entre el campo magnético, en el sentido de que la corriente eléctrica genera campo magnético y también las variaciones de campo eléctrico, la corriente genera variaciones de campo eléctrico y si no tenemos corriente, básicamente tenemos una ley que nos permite relacionar que variaciones de campo eléctrico generan campo magnético y lo que ya conocemos que nos sirve para hacer instrucción y otras cosas. La tercera ley, esa es conceptualmente súper interesante porque nos dice básicamente que la divergencia del campo magnético es cero, pero eso implica que no existen, a nivel clásico, no existen monopolos magnéticos. O sea, todo lo que vemos relacionado con objetos magnéticos viene generado solamente por el movimiento, o por las corrientes básicamente, por el movimiento de cargas. Entonces de esa manera tenemos un efecto súper importante porque nos está diciendo que sea como sea, los únicos objetos que vamos a ver en el electromagnetismo que son fuentes de campo eléctrico y magnético van a ser cargas eléctricas, no cargas magnéticas, como en este caso monopolos magnéticos. Ahora, lo interesante de los monopolos magnéticos es que al nivel clásico no existen, pero al nivel cuántico podrían existir y es una posible explicación de por qué la carga eléctrica está cuantizada, por qué las partículas que vemos tienen carga eléctrica y que son múltiplos enteros, las partículas físicas, las partículas que se ven, las que se propagan por el espacio, tienen múltiplos enteros de carga eléctrica del electrón, por ejemplo, o del protón, tal vez más, el mismo valor absoluto. Entonces, a nivel clásico no existen los monopolos magnéticos, pero al nivel cuántico son necesarios para explicar la cuantización de la carga eléctrica. Y ahora, la última ley es la ley de Maxwell-Faraday, que también es la ley que nos sirve para entender la inducción eléctrica o la inducción magnética. Prácticamente, si variamos cómo funcionan los transformadores de la vieja escuela, que básicamente son dos bobinas donde pasa una corriente oscilante y induce en la otra bobina una corriente y por lo tanto podemos subir o bajar un cierto valor de potencial eléctrico y lo que utilizamos todos los días para pasar de alta tensión a baja tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estas ecuaciones de Maxwell, estas cuatro ecuaciones de Maxwell, por un lado, tienen implicaciones físicas importantes, pero por otro lado, tienen implicaciones tecnológicas importantes. Con estas cuatro ecuaciones, nos ayuda a poder desarrollar tecnologías actualmente y lo que han logrado que la sociedad actual funcione al nivel que estamos. Aquí no me han incluido claramente la cuántica y otras cosas, pero las ecuaciones de Maxwell y el electromagnetismo son clave para la sociedad actual, para la civilización actual. Bueno, entonces, si separamos los grupos por las inhomogéneas, las que están abajo, las homogéneas, vamos a tener un sistema de ecuaciones que es súper interesante. Primero que nada, las inhomogéneas, si las juntamos, masajeamos la ecuación un poco, vamos a obtener básicamente que nuestro sistema de ecuaciones de Maxwell se va a transformar en lo que se conoce como una ecuación de continuidad para la carga eléctrica y la corriente eléctrica. Eso sí quiere decir que en principio esto lo podemos escribir como un cuadrivector, va a ser de mu, j, mu. Y lo que estamos obteniendo es que la corriente o la cuadricorriente es un cuadrivector y es contravariante. Por lo tanto, en la anotación, en la formulación covariante, lo que estamos haciendo es básicamente darnos cuenta que en realidad la carga eléctrica y la corriente en realidad son parte de un mismo objeto. Y como son parte de un mismo objeto que es contravariante, ese objeto lo podemos mover entre sistemas de referencia y entre sistemas de referencia inerciales. Entonces, en un sistema de referencia donde tenemos una carga estática, solamente tenemos densidad de carga y cero corriente, en otro marco de referencia podríamos tener que esa carga eléctrica se está moviendo y generando corriente. Entonces, dependiendo cómo nos movamos entre marco de referencia vía transformaciones de Lorentz, podemos tener que en realidad en un caso tenemos corriente nula, o sea, densidad de corriente nula porque las cargas se mantienen en reposo con respecto al marco de referencia y en el otro tenemos corriente avanzando simplemente porque el marco de referencia ahora está en movimiento. Luego se aprecia como eso. Bueno, entonces ahí tenemos la primera cosa que es importante que la corriente eléctrica, o sea, la densidad y la corriente vectorial son cuadriovectores en la notación, en la formulación covariante. Ahora, las segundas dos ecuaciones de Maxwell nos permiten definir lo que son el potencial escalar y el potencial vectorial. Si se acuerdan, los potenciales, conocemos el potencial eléctrico, el que es más fácil de enseñar en los cursos de electricidad y magnetismo, pero existe otro que es el potencial magnético, que es el potencial vectorial. En ese sentido, uno puede describir lo que es el campo magnético como el rotor del potencial eléctrico, del potencial, perdón, vectorial, y por otro lado, el campo eléctrico se descompone como el gradiente del potencial eléctrico menos la variación temporal o la derivada en función del tiempo del potencial magnético. Entonces, de esa manera, lo que obtenemos es que en realidad el campo eléctrico y el campo magnético lo describimos en términos de otros objetos que son más fundamentales, que es los potenciales eléctricos, ya sea escalar y vectorial. Pero lo divertido es que si uno puede también juntar la parte escalar, el potencial, el voltaje con el potencial vectorial y lo que uno se va a dar cuenta es que el potencial escalar y vectorial son básicamente parte también de un cuadrivector que es el conocido como AMU. en ese sentido vamos a tener que la parte temporal de este AMU va a ser el potencial vectorial y la parte B que va a ser el potencial escalar y la parte relacionada con las coordenadas espaciales va a ser el potencial vectorial. Entonces, de esa manera ya tenemos dos objetos que son covariantes, o sea, que son contravariantes, dos cuadrivectores, la corriente eléctrica, la densidad de corriente y el potencial. JMU y AMU. Esos van a ser nuestros elementos clave para describir lo que es las ecuaciones de Maxwell en esta nueva formulación. Entonces, para esto vamos a introducir lo que se llama el tensor de Maxwell que básicamente en notación covariante significa que yo escribo un tensor que es FMU donde tenemos las componentes derivadas contravariante MU a NUM menos y la misma cantidad pero con los índices intercambiados. De esa manera este vector ustedes ya pueden ver que como es antisimétrico porque básicamente tenemos un signo menos acá yo puedo dar vuelta a los índices y perdón y de esa manera este es un NUM un poco lento entonces vamos a vamos a continuar ahora entonces de esta manera lo que tenemos es el es que el el vector el vector que tenemos acá el tensor como es antisimétrico lo podemos lo podemos lo podemos básicamente si intercambiamos los índices del MUNU nos va a dar un signo menos o un signo más dependiendo como lo estemos escribiendo entonces de esa manera va a ser súper interesante porque vamos a tener una forma compacta a través de este FMUNU de escribir y de expresar lo que es el vector campo eléctrico y el vector campo magnético de tal manera que por ejemplo el F0I la componente espacial ya que si se dan cuenta el F00 el F00 si se dan cuenta como son los mismos índices intercambiados esta cosa es la misma expresión entonces es un vector que es antisimétrico y por lo tanto tiene todas las componentes diagonales que son cero entonces de esa manera si nosotros hacemos lo que es el F0I va a ser básicamente la derivada temporal sobre el A i menos la derivada espacial sobre el A0 eso va a corresponder directamente a menos el vector campo eléctrico y lo mismo con las componentes las dos componentes espaciales del F1U el IJ si las combinamos en realidad nos va a estar dando el tensor de Levy-Chivita el IJK el filón IJK contraído con el vector campo magnético entonces de esa manera aquí se puede ver no se puede ver tan evidente pero si lo escribimos en forma matricial aquí es mucho más fácil de ver qué cosa es qué cosa tenemos que las componentes espaciales en o sea componentes temporal y coordenada espacial van a estar asociados al campo eléctrico mientras que las componentes que son puramente espaciales van a estar asociados al campo magnético de una manera bastante compacta de escribir lo que son las ecuaciones de Maxwell que son estas que están acá tenemos ya tenemos campo magnético campo eléctrico escritos que están dentro de este tensor antisimétrico del tensor de Maxwell entonces de esa manera ya vamos a poder ir un paso más allá y escribir directamente lo que son las ecuaciones de Maxwell en términos de este tensor antisimétrico F1 que es nuestro tensor de Maxwell entonces las ecuaciones homogéneas las que tenemos acá al inicio la divergencia de B igual cero y el rotor de E más la derivada temporal de B igual cero básicamente corresponden a este término feo que está acá pero que básicamente es una identidad o sea eso se puede demostrar para cualquier tensor antisimétrico y que cumple la forma que tiene el F1 entonces básicamente lo que estamos encontrando acá es que las ecuaciones homogéneas son básicamente una identidad que cumple el tensor antisimétrico de Maxwell no hay nada fundamental detrás de eso aparte de la identidad misma pero por otro lado las coordenadas inhomogéneas o sea las ecuaciones inhomogéneas corresponden a lo que es este término que está acá que es muy elegante de escribir que es básicamente de mu F mu igual J nu quiere decir que la contracción o sea la derivada del tensor antisimétrico de Lawrence de Maxwell perdón va a ser igual a la densidad de corriente contra variante o sea de partir de lo que teníamos antes que es esto que está acá y llegar a por lo menos como la derivada de una identidad que si no la necesitamos escribir a llegar simplemente a esto es muy práctico porque redujimos cuatro ecuaciones a simplemente esa identidad y esa y esa ecuación en notación cuadri covariante entonces de esa manera tenemos un sistema de ecuaciones súper práctico y compacto para poder desarrollar lo siguiente entonces aparte de eso es conocida que dentro de las ecuaciones de Maxwell existe lo que se llama las transformaciones de gauge gauge significa simplemente que es como transformaciones de norma o de calibre como lo quieren llamar dependiendo en el país donde se encuentren pero en principio significa que yo el campo eléctrico perdón el campo eléctrico el potencial eléctrico y el potencial vectorial magnético yo los puedo cambiar de tal manera que mi campo eléctrico y mi campo magnético se mantengan invariantes o sea detrás de los potenciales existen transformaciones que siguen manteniendo el campo eléctrico y el campo magnético invariantes de tal manera que las transformaciones que las ecuaciones de Maxwell nos permiten hacer ese tipo de transformaciones son básicamente que el potencial escalar yo lo traslado por una función que va a ser el gauge la función chi en este caso que va a ser una función en un campo escalar que si yo lo derivo en función del tiempo puedo hacer la traslación en mi campo en mi potencial escalar pero por otro lado el potencial eléctrico el potencial vectorial perdón yo lo puedo trasladar según el gradiente de esa función escalar de esa función de gauge si lo vemos en notación covariante básicamente lo único que estamos haciendo es trasladar trasladar nuestro vector nuestro cuadrivector potencial en una derivada sobre la función de gauge entonces de esta manera esto se conoce como transformaciones de gauge y como transformaciones tales que son tiene esa ventaja ahora si hacemos eso que lo podemos demostrar dependiendo la cantidad dependiendo del tempo si tenemos tiempo podemos demostrar que en realidad esa transformación de gauge no afecta al tensor de Maxwell y vamos a hacer eso para que vean lo bonito que está detrás de esas transformaciones de gauge y porque son importantes de ver entonces como les decía la transformación de gauge básicamente nos está diciendo que a mu prima va a ser simplemente nuestro a mu anterior menos de mu chi de tal manera que si se dan cuenta agarramos nuestro f mu nu que es de mu a nu menos de nu a mu y por otro lado agarramos nuestro vector f mu nu prima donde aparecen los los campos a prima lo reconvertimos básicamente utilizando la transformación de gauge y aquí nos va a quedar de mu nu de mu a mu o sea a nu menos de nu chi menos de nu por a mu menos de mu chi si se dan cuenta de los primeros de los primeros dos que tenemos acá ya formamos un un f mu nu lo voy a escribir el físico entonces vamos a tener de mu a nu menos de nu a mu mientras que con los otros dos tenemos un menos de mu de nu chi y en el otro lado tenemos un más de nu de mu chi y como le he dicho varias veces chi va a ser una función bien comportada de tal manera que ese término que está acá es básicamente igual y por lo tanto ese término vale cero de tal manera que hemos recuperado lo que les mostraba antes que ese término que está ahí es nuestro viejo f mu y por lo tanto esos dos términos mu son exactamente igual entonces mientras lo transforme con esta función de gauge que es una función bien comportada o sea diferenciable etcétera 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 continuo y diferenciable mis ecuaciones de Maxwell no se han enterado de que ha habido una transformación detrás entonces eso quiere decir que existe un set de transformaciones sobre los potenciales que dejan invariante a las ecuaciones de Maxwell que son las ecuaciones de movimiento del campo electromagnético entonces de esa manera vamos a a seguir aquí con esto entonces ya les mostré eso entonces como les mostré de esta manera vamos a tener que las transformaciones de gauge nos dan que afectan al tensor de Maxwell al tensor del f mu el antisimétrico de forma trivial simplemente le da lo mismo lo que esté pasando detrás con las transformaciones de gauge el f mu no se va a enterar de lo que está pasando bueno entonces esto aquí ya se empieza a poner más interesante porque estas transformaciones de gauge como les dije indican que hay simetrías que no afectan las ecuaciones de movimiento estas son simetrías que son distintas de las simetrías que habíamos visto antes la simetría de 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 Lorenz o otro tipo de simetrías que básicamente afectan el espacio-tiempo ahora estamos afectando directamente a nuestro campo a nuestro potenciales esto es completamente distinto de afectar al espacio-tiempo entonces en ese sentido lo que tenemos es que podemos clasificar y posteriormente se clasifica así básicamente el electromagnetismo es una teoría de gauge las teorías de gauge como les comenté al inicio de la clase son bases y son piezas claves de la formulación del modelo estándar en ese sentido la clasificación técnica de la electrodinámica el electromagnetismo es que esa simetría de gauge va a estar asociado con un grupo de simetría un grupo de simetría como lo que se ve en teoría de grupo en este caso es la simetría U1 que son fases en el espacio complejo o sea una transformación tipo tipo E a la I esta cosa no me está escribiendo bien pero ustedes me pueden me pueden ya lo pueden intuir que básicamente una transformación U1 son de la forma transformaciones tipo E a la I theta en una fase compleja entonces de esa manera de esa manera lo que tenemos es que el electromagnetismo se clasifica como una teoría de gauge con el grupo de simetría U1 más adelante vamos a ver que la fuerza que se conoce como electrodevil viene también de una teoría de gauge pero una teoría de gauge compuesta entre el grupo de simetría U1 de las fases complejas y el grupo de simetría SU2 ¿cuál es el grupo de simetría de SU2? ustedes ya lo han visto es el grupo de simetría que viene asociado con las matrices de Paul por ejemplo con el spin de las partículas en este caso no es con el spin de las partículas es con otra con otro tipo de número que se le va a llamar isospin pero básicamente cuando ustedes trabajan en mecánica cuántica con las matrices de Paul están trabajando con simetría del grupo SU2 ahora también la interacción fuerte la que mantiene al protón siendo protón y el neutrón siendo neutrón va a estar asociado con un grupo de simetría en una teoría de gauge del grupo de simetría SU3 que son piensenlo como transformaciones en un espacio tridimensional complejo o sea donde tienen que cada eje el X y Z son números ya son un plano complejo cada uno entonces cualquier cualquier rotación que ocurra entre esos tres ejes entre esos tres planos complejos y mantenga el objeto simétrico van a ser grupos de simetría asociados con SU3 y aquí tenemos en vez de las matrices de Paul y las matrices que aparecen aquí o los generadores de grupos que se conocen son las matrices de Gelman bueno y posteriormente en el sector que aún no sabemos bien existen las formulaciones que toman en cuenta grupos de simetría aún más grandes que por ejemplo son las teorías de granificación en ese sentido la teoría de granificación el objetivo es que en realidad tratan de explicar que la interacción fuerte y la interacción electro débil que incluye a la electromagnética son básicamente nacen de un grupo de simetría más grande que se ha roto en simetrías más pequeñas básicamente tenemos que a escalas de energía muy grandes no podemos distinguir entre lo que es la fuerza fuerte ni la electro débil ni la electromagnética son todas partes de una misma fuerza la fuerza unificada que está asociada con el grupo de simetría de SO5 o también está el grupo de simetría SO10 y otro grupo de simetrías y claramente ya mucho más allá a escala de energía impensables están los grupos de simetría que usan por ejemplo gente que trabaja en teoría de guerras que son los grupos excepcionales E6 E8 etc. o grupos simplécticos y cosas así pero eso ya se escapa un poco de lo que vamos a ver en el curso pero tal vez lo vean los cursos de teoría de grupo pero son grupos que son gigantescos y que básicamente más o menos ya con los primeros tres ya tenemos una buena noción de cómo poder aplicar una simetría en el contexto de una interacción de por ejemplo en el caso electromagnético bueno entonces ahora como ya sabemos las ecuaciones de movimiento de nuestro de las ecuaciones de Maxwell que son las ecuaciones de movimiento del campo electromagnético ahora queremos preguntarnos cuáles son cuál es el lagrangiano que genera este tipo de de efecto entonces en ese sentido nos tenemos que acordar que para según el principio de Hamilton nosotros sabemos que las variaciones en la acción que son nulas debido a un lagrangiano básicamente nos van a generar los caminos y la ecuación de movimiento asociados a estos campos básicamente los caminos clásicos que van a seguir los campos de tal manera de mantener la acción nula que la variación de la acción no cambie entonces en ese sentido como les decía antes nos vamos a preguntar cuál puede ser el lagrangiano que genera este tipo de ecuaciones de movimiento que son las ecuaciones de Maxwell de la misma manera que lo hicimos con el lagrangiano que generaba la ecuación de Klein-Gordon en este caso nos vamos a hacer la misma pregunta entonces para no es necesario partir invertir la situación no hacer ingeniería inversa de partir la ecuación de movimiento y tratar de construir el lagrangiano en principio ya sabemos que el lagrangiano como una combinación si lo miran de manera muy burda que es la energía cinética menos la energía potencial entonces en el contexto de simetría en el contexto de electromagnetismo ya sabemos como la energía de un campo magnético nos permite escribir lo que es el lagrangiano un poquito armándolo de esta manera que este es el lagrangiano que funciona de hecho básicamente nos dice que el lagrangiano electromagnético es menos un cuarto ese es un cuarto un factor por simetrías simetría en cuanto a no contar dos veces el mismo el mismo término un cuarto f munu f munu el tensor antisimétrico menos la corriente eléctrica mu contraída con nuestro campo a mu básicamente aquí estamos yendo un paso más allá de lo que hicimos con el potencial escalar porque o sea no con el potencial con nuestro campo escalar en la ecuación de Klein-Gordon porque en este caso estamos incluyendo explícitamente la influencia de fuerzas externas de campo de fuentes externas de campo electromagnético básicamente esto que está acá es una corriente donde esa corriente se está externa una corriente de electrones pasando por el alambre que nosotros no tenemos control porque eso es parte de una fuente externa no es parte de la dinámica de los campos que estamos estudiando entonces de esa manera vamos a tener que ese lagrangiano que está ahí lo vamos a poder trabajar para encontrar las ecuaciones de máquina entonces ustedes pueden pensar de la misma manera que lo hicimos con nuestras ecuaciones para los campos complejos para los campos escalares el lagrangiano para un campo vectorial va a estar descrito ya sea por el campo que va a ser o sea por el cuadrivector del campo vectorial que va a ser nuestra coordenada generalizada pensando en el lenguaje lagrangiano y sus derivadas más que eso no va a existir en este lagrangiano o sea ya sabemos que el lagrangiano lo tenemos que escribir en función de la coordenada generalizada y su derivada y su derivada entonces en ese sentido nuestro lagrangiano aplicando el principio variacional lo vamos a poder describir como una ecuación de Euler-Lagrange si quieren lo podemos hacer simplemente para que lo vean entonces digamos que en nuestro caso tenemos tenemos que el lagrangiano como yo les dije es solo una función de nuestro campo y de sus derivadas no aún lo voy a poner así simplemente pueden subir y bajar índices pero tomándolo con calma entonces en este sentido como ya sabemos la variación la variación de la acción que va a ser al final la variación del lagrangiano en este caso el lagrangiano como solo depende de todas las dos variables simplemente va a ser la derivada parcial con respecto a nuestro campo por la variación del campo contraigo la variación del campo más la derivada en función del otro término que es la derivada del campo con respecto a la variación de la derivada del campo nosotros ya sabemos que ese término que está acá lo podemos escribir de manera porque como el campo eléctrico va a ser una función bien comportada básicamente eso lo podemos escribir como la variación de amú que es lo mismo que está acá bueno entonces ¿cuál es la gracia aquí? si nos damos cuenta este término que está acá lo podemos escribir como una derivada total y por lo tanto esto va a ser ese término que está acá ahora me voy a colocar para que se entienda bien ese término que está acá lo vamos a escribir como la derivada nuezima de todo el objeto delta a mu menos la otra derivada que es la que se nos queda afuera debido a que estamos transformando solo esa parte entonces sería de nu actuando solo sobre esa parte rom y por él si nos damos cuenta el laranjiano aquí notar que el laranjiano sea como sea está asociado con la integral o sea la acción es la que tiene que hacer cero y eso está asociado con una integral en cuatro dimensiones de la variación del laranjiano entonces este término que está acá al ser derivada total solamente va a salir lo vamos a poder integrar y solamente va a depender de los valores que tengan los campos o en este caso la variación del campo en los extremos espaciales y temporales nosotros sabemos que como una función bien comportada en infinito se va a cero entonces este término que está acá el término asociado a este término básicamente se va a anonar y nos va a dar que nuestra variación del laranjiano que va a tener que va a tener que ser cero que va a tener que ser cero porque eso va a ser cero va a ser básicamente DLADMU menos DNU DLADMU AMU y eso va a tener que ser cero y esto serían las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo vectorial AMU entonces de esa manera tenemos lo que son directamente los términos que queremos que les estoy mostrando ahora que nos van a dar lo que son las ecuaciones de movimiento entonces de esa manera como ya les mostré tenemos lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo para un campo vectorial y por lo tanto se las podemos aplicar a nuestro lagrangiano aquí esto lo vamos a dejar de tarea básicamente porque es un cálculo que lo podemos hacer acá pero no va a tomar mucho tiempo igual queremos ir avanzando en otras cosas con respecto a las partículas pero básicamente si ustedes agarran ese lagrangiano y le aplican las ecuaciones de movimiento o sea las ecuaciones de Euler-Lagrange lo derivan con respecto a los campos y es importante que lo hagan porque ahí le van a aparecer unos términos que son súper interesantes conceptualmente o sea no conceptualmente pero técnicamente las derivadas de la MU con el F1 que ya tiene derivadas para que se cuestionen cómo se hacen esas derivadas parciales pero si hacen las ecuaciones aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre el lagrangiano electromagnético ustedes van a obtener básicamente las ecuaciones de Maxwell que son las inhomogéneas y de esa manera tenemos las ecuaciones de movimiento las ecuaciones homogéneas recuerden que es simplemente una identidad una identidad que cumple el tensor del F1 entonces en ese sentido no son parte de las ecuaciones de movimiento son simplemente una identidad matemática entre los distintos términos del potencial del tensor de Maxwell entonces ahora tenemos lo que es el campo magnético o sea las ecuaciones de Maxwell vimos lo que son las invariancias de Gage y vimos que esto nos está entregando mucha información entonces les voy a dejar como ejercicio dos cosas una encontrar las ecuaciones de Maxwell simplemente al aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange como lo hicimos con las ecuaciones del electro en el caso de Klein-Gordon pero aquí me equivoqué no es Klein-Gordon tiene que ser Euler-Lagrange perdón y también que calcule el tensor de energía momentum electromagnético y en especial su componente cero cero que eso quiere decir básicamente aplicar lo que conocemos del tensor de energía momentum para este caso donde tenemos que derivar con respecto a nuestro lagrangiano etcétera etcétera corresponde con el tensor de energía momentum que sale directamente en la notación no covariante o sea en la notación con los gradientes y los rotores del tensor de energía momentum en el otro caso y en especial que la componente cero cero nos va a dar la densidad de energía electromagnética que es el campo eléctrico al cuadrado menos el campo magnético al cuadrado o sea más el campo magnético al cuadrado y de esa manera recuperar las mismas expresiones que en su momento las tuvimos que trabajar con otra notación bueno entonces dependiendo del tiempo que estamos nos quedan cinco minutitos esto lo vamos a ver yo creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy simplemente porque para empezar otra parte ya empezar directamente próxima semana vamos a empezar a ver lo que son las simetrías de gauge y lo que traen consigo las simetrías de gauge vamos a empezar a ver lo que son los campos campos escalares complejos y como podemos relacionar los campos escalares complejos con la simetría de gauge del electromagnetismo para empezar a construir ya finalmente los primeros modelos de física de partículas básicos o modelos de juguete que nos van a permitir más adelante empezar a explicar lo que son el modelo estándar y otras cosas entonces si tienen preguntas como siempre me las pueden hacer ningún problema si tienen preguntas a este punto yo voy a parar la grabación y y hacemos las preguntas y trabajamos con toda la sintonía lo que son los campos que son los campos son los campos de puntuación